Buenas tardes gente, como veis aquí un día más después de la resacona de la autocross de ayer que bueno, colgamos un vídeo ahí para que veáis un poquitín la modalidad de la autocross cómo se... cómo se... cómo discurre en un fin de semana dentro de la autocross nosotros fuimos allí de técnicos a verificar y bueno, fuimos de aprendices de técnicos con la gente de la FAPA que aquí, que nos quiere muchísimo y fuimos con ellos para ir a aprender aprendimos un montón y bueno, aprendimos lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer, vale porque la autocross es un mundo aparte donde todavía queda mucho que bregar para que la gente lleve los coches como tienen que ir, pero bueno, se van adaptando y van entrando los coches ya al ruido de como tienen que ir que aquello era... en mis años de autocross era el ejército de Pancho Villa que era, bueno pues, un jardín sin flores, exagerado yo cuando corría en autocross pues, ya os digo, corríamos de zapatillas y con una funda de mecánicos o sea, con decir eso basta bueno, hay una petición por ahí de gente que me pidieron que explicara cómo se ponían las bases y si se lo que es este año, en la reglamentación nueva que hay, las bases no pueden ser de angular ya no pueden ser antes, pero ahora ya es más estricto, vale aquí en Asturias están dando toda esta temporada para que la gente las cambie porque es una obra bastante importante cambiar bases, aplicar reglamento de barras y una cosa y otra, vale entonces en los anexos J, las barras, ahora ya no se puede poner antes pero ahora se está poniendo que hay que poner, adaptarse al día para poder verificar, vale la base tendría que ser una cosa como esta tiene que ser mínimo, me parece que son 25, 35 por 35 mínimo y tienen que ir atornilladas y soldadas porque yo, tienen que ir atornilladas, vale aquí y aquí y aquí y aquí pero yo como no me fío en los tornillos porque un cuerpo serrano como mío que peso ciento y pico kilos si te metes encima de la base de tornilladas rompe los tornillos diga lo que diga la FIA diga lo que diga no sé, ya en todo que era el antiguo presidente de la FIA o que lo diga Pedro Sánchez que no le tengo ni el mínimo respeto pues me da igual esto tiene que ir atornillado y soldado porque si uno va atornillado y soldado al final pegas no te vas a ir volando por aquí está entonces yo prefiero soldadas por lo menos en los puntos de soldadura donde tengan que ir, vale aquí iría atornillado, atornillado y atornillado es lo que exige la ley ahora mismo, vale entonces yo creo que aquí hay que meter tuerca y tornillo aquí hay bastante altura pero donde hay un coche que sea bastante bajo que no os dé la altura aquí yo creo que hay que incustar una tuerca adentro que va roscada hasta adentro o soldar una tuerca por abajo, vale soldada y meterle el tornillo por arriba en la base en la base iría atornillado así vale si tienes un cuerpo como el mío tiene que ir así si tienes un cuerpo más estrecho que debe quitar puede ir así vale, para recortarcito el baque aquí las bases van atornilladas así y así las bases del baque estos son los bases estos son los parco vale no quiero hacer publicidad de nadie que no sea entonces ahora pondréis el baque aquí en el medio y estos agujeros que veis aquí son los que van a la altura del baque y aquí si os fijáis en estas en estas cacharras hay una esta es para que tenga augura el baque para moverse un poquitín para adelante para atrás dentro aquí del tornillo porque hay tornillos que no van a moldar nunca y aquí abajo si lo veis aquí lleva cuatro puntos y cuatro puntos de anclaje vale porque puede ir más adelante o más atrás yo por ejemplo que tengo unas piernas muy largas pues debería de de ir muy atrás pero sin embargo muy raro yo voy con yo cuando montan en mi coche conduce todo el mundo bien ve todo el mundo una luna pero se va a ganar y alcanza los pedales por a no ser tan grande como yo entonces yo eh lo tengo que llevar atrás del todo vale y yo el copiloto mío cuando se hizo el reparto de pesos que le hicimos en la manjera pusimos el baque a atrás del todo y llevo el baque el arco duele por detrás del pilar y el baque va pegado al arco en el clio mío vale pero bueno ahí es a gusto de consumidor estas son unas bases homologadas unas bases de las que hay que poner este año que van las que se pongan en la nanomía después cuando vais a ver un vídeo que se grabó hoy por la tarde donde tengo el coche poniendo las barras donde el chaval que me ha colocado las barras a mí que que está las bases puestas en un 205 hechas para que las veáis que vamos a moldar las ahí para que veáis como están hechas que las hizo otro amigo mío las bases esas me las hizo un amigo mío y que se las encargué para un 205 que están aquí y bueno pues ahora por circunstancias de la vida vamos a ponerse allí porque va a salir primero a correr va a salir a correr el día 15 de mayo entonces hay que ponerse allí vale ahí las bases como van hay un hueco diferente a este que aquí entran justo en el hueco donde tienen allí se va a correr un poquito tiempo adelante o para atrás para que para que poner un vaqué para colocar siempre la medida es importantísimo que el piloto lleve la medida del vaqué bien os voy a explicar por qué mira en cierta ocasión con el Evo 10 se me jodió el cambio a mí se me jodió el cambio que el cravo de la segunda no se jodió y estaba recién revisado y fuimos a Roberto Méndez y nos dijo Roberto Méndez tú eres muy grande tío llevaréis el vaqué colocado bien colocado o vas incómodo conduciendo y yo bueno pues no lo sé empecé a comprobar que iba incómodo conduciendo y que jodí yo la segunda del cambio por ir incómodo o sea no he entrado la velocidad como tenía que entrar y es importantísimo ir cómodo yo prefiero ir cómodo que que ir rápido bueno rápido ya no voy porque ya se me pasó el arroz pero prefiero ir cómodo que ir rápido vale entonces yo cuando compro un vaqué el vaqué mío pues bueno es un vaqué bastante considerable de grande porque quiero ir cómodo simplemente punto porque yo cuando voy del punto A al punto B lo rápido que pueda ir o lo lento que pueda ir quiero ir lo más cómodo que pueda porque cuando llegue al final del rally ya no tengo edad para andar por ahí saltando y brincando y tomando cacharros entonces yo tengo que ir para la cama y descansar y si voy muy cansado no descanso no recupero entonces yo quiero ir cómodo en el tramo vale para ir cómodo en el tramo hay que colocar el vaqué a medida del piloto el volante a medida del piloto y los pedales a la medida de ir yo como hago yo hago pie izquierdo nada más en la zona muy rápida no se puede ir muy rápida es vale cuando voy en la zona muy lenta hago puntera de tacón entonces yo tengo el pedal del acelerador va muy girado para allá y el del freno pegado casi un poquitín menos para que me quede para poner el pie para aguantar en el Mitsubishi por ejemplo tenemos todo pie izquierdo aquí no aquí en el pequeño con la aceleración delantera prefiero andar tanto pie izquierdo vale entonces hago así ahora voy a explicaros como ya lo expliqué ahora voy a explicaros porque aquí este fin de semana en el autocross algunos fijos de los que estabais allí que os verificamos veis el canal mío y muy poca gente llevaba los antitropez de la extinción la extinción va puesta en el piso del coche vale entonces tiene que llevar este sistema de protección para que no salga el extintor volando contra los pedales del piloto o que un asciente no vaya bailando por la carrocería y mate a alguien vale entonces esto es muy fácil esto se compra en la tienda no hace falta ser bueno esto se puede hacer pero bueno esto es OMP vale tú esto lo compras son retenciones de extinción que es los antitropez que le llaman esto se pone así se pone así y esto lo que evita es que el extintor no vaya para allá para acá como esto va tornando al suelo del coche al piso del coche y hay que poner siempre la pegatina esto ya os hablo como técnico la pegatina siempre para arriba el reloj siempre para arriba para que se vea de cuando está retimbrado y que se vea que está en el verde el reloj vale mandar los extintores a retimbrado a la casa son extinciones sobre todo las extinciones automáticas son extinciones de no son de polvo son de espuma rara para para que no haya movidas dentro del coche y y se mandan a la casa vale ¿por qué? porque el que te retimba un extintor aquí te va a mirar que la presión esté bien que el reloj esté en verde y pista pero las válvulas que lleva la extinción automática para que salte en el momento que tú le metes el estrés para que salta para que salte tienen que estar funcionando y esas no las compro más que en la casa yo le aconsejaría mandarlas a la casa aunque sea un poquitín más caro vale siempre que este domingo en el Autogross vimos extintores de un kilo no pueden ser de un kilo mínimo dos mínimo dos kilos que es esto dos kilos vale con espuma de C pero dos kilos eso tiene que ser lo mínimo y cuando saláis a tramo acordaros que este fin de semana estuvimos todo el fin de semana quitando las anillas de seguridad cuando saláis a tramo hay que quitar las anillas de seguridad porque tú si cargas aquí ahora mismo esto no salta no salta porque está metido en el agujero yo veo bien que cuando vais de viaje con el coche en el remolque no la echéis o sea que echéis la anilla pero cuando cuando y vais a acá al tramo quitar la anilla por favor porque si un día ustedes tienen que evacuar de coche o estáis pillados en el coche que por las chapas que no os puedan sacar tengan que los bomberos o quien sea o los comisarios o quien esté allí para rescataros de coche tengan que cortar el coche la extinción a lo mejor os salva vale porque os va retrasando a lo mejor si hay incendio os retrasa las llamas para que no os queme siempre el antitropez siempre en todos los coches que yo hago aquí se ponen en todos es obligatorio pero esto esto es un antitropez por un extintor mayor por una extinción automática vale por eso aquí quedan grandes pero bueno más o menos el sistema lo veis como está por un extintor de 2 kilos serían más pequeños pero bueno el sistema de retención sería este porque este por ejemplo es el sistema de retención del que trae el extintor normal vale yo esto no lo aconsejo aunque valdría pero yo no lo aconsejo ¿por qué? porque esto esto aunque esté atornillado el piso joder no tiene la misma la misma estructura que esto que es de aluminio y es más compacto vale yo siempre aconsejo esto y el extintor mayor que en vez de 2 kilos que sea de 4 o de 3 pero con la extinción esta con la retención esta siempre para que no se lo vaya a los lados sistemas de seguridad siempre estoy dando los consejos de seguridad y al final os vais a ver a lo mejor no todos pero algunos os vais a ver un aprieto y os vais a decir coño tenéis razón genito que esto es principal vale me habían preguntado me habían preguntado aquí unas cosas que os voy a decir ahora mismo porque como tengo la memoria de un giradero a ver me preguntaron como habíamos colocado la calefacción del GT Turbo la calefacción autónoma que pusimos de R2 bueno pues no hace falta nada más que un soporte dentro un soporte dentro aquí está todo vaciado quitamos la calefacción del coche y se quitó todo salpicadero todo entonces dentro haces un soporte hacéis un soporte que coincida no hace falta que coincida en frente porque al final los tubos son de goma entonces si cuando paséis el tubo del motor de la calefacción para acá lo paséis por los ojuelos originales vale están aquí los ojuelos originales aquí justo detrás está el motor de la calefacción adaptado en un soporte ahora mismo si metemos el teléfono lo veríais y aquí sacaremos las bocas con unas mangueras y aquí enganchamos a los tubos del motor a los tubos que trae el motor original eso no se quita o se consigue y se pone vale en vez de anular la calefacción lo que haremos será sacar dos tubos de la calefacción del coche de los que sacan original del coche los metemos por ahí y los enganchamos en el motor de la calefacción ahí dentro iría con un cable a una tecla que os lo enseñamos el otro día en vídeo el cable de la tecla y en la tecla esa pondríamos calefacción pones y ya echa aire caliente por los aireadores porque después de la calefacción lleva una boca por cada lado y mandaron unos tubos corrugados de estos metálicos de estos de plata para enchufar los aireadores uno aquí y otro aquí un día cuando 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 se pinta el coche por dentro ya os lo enseñaré ya os enseñaré como están los aireadores en enchufar vale porque ahora mismo estamos aquí parece esto la penumbra y no no se vería nada ya os lo enseñaremos un día que tal bueno me preguntaban también me preguntaron que que si las chapas de las barras de aquí de la cruz esas chapas de aquí como se enseñó que tienen barras de AST que llevan una chapita aquí y otra chapita aquí que bueno me parece que las lleva Jato Turo este las pone las tiene os lo enseño aquí porque es mejor si lo veis en en directo estas chapas que veis aquí son barras esto me preguntan si es simplemente de para embellecer el coche o es de seguridad todo lo que compaste el coche es de seguridad vale esto esto no hace falta realmente no hace falta pero bueno si lo pones endurece todo lo que es el arco de aquí de la cruz de las puertas y esto pero también os digo una cosa si tenéis un arco homologado un arco homologado o MP es parco AST no porque AST los trae ya las chapas vale pero si tenéis un arco homologado o MP es parco que tiene papel de las barras no hace falta que pongáis los tornillos como piden en la NSOJ pero si esto no viene en las barras en la documentación de las barras no lo pongáis porque será una modificación de arco y pasaréis a la NSOJ vale y os quitarán la homologación del arco o sea los papeles que tenéis no valdrán para nada hay que mirar siempre lo que trae el papel mirar el plano vale por eso os digo que arco AST para mí yo aquí ahora mismo nos llegaron un arco del 205 y en mi casa coche que entra aquí que tenga que comprar las barras o que comprar en AST ¿por qué? bueno pues porque compramos las de la MP para Ibiza porque venían más rápido que las de AST de aquella al final tardaron 6 meses más no vinieron más rápido que las de AST vinieron más lentas y no tienen comparación vale no tienen comparación encima estuvimos hablando con los chicos de AST es un chico majísimo nos resolvió dudas de lo que queríamos resolver sobre el arco y la documentación bueno pues hay que mandar una probeta para allá soldada y la documentación del arco soldado con las fotos que ellos piden ya os dije el otro día que pidían 14 fotos me encanta que piden que piden todo ese material para saber que el arco está bien colocado y bien soldado y con lo mismo pues nos mandarán la documentación del arco vale eso no modifiquéis nunca ese barro de ahí lo de las chapitas que se pone la gente ahí porque si tenéis un arco homologado con papeles y ponéis las chapas y no vienen en el papel de las barras os pasan a la NSOJ en la NSOJ las barras ya tienen que ir atornilladas ya tienen que ir con otra historia que las barras homologadas vale entonces no 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 es normal no es rentable eso me preguntaba ocho chicos la batería os voy a enseñar mira os voy a enseñar la batería porque me preguntaba si para ir en el interior de la batería tendría que ser de alguna modalidad vale para ir en el interior de la batería aquí veis el soporte tenéis una batería de gel de gel que no hay derramamiento de nada no hay derramamiento del ácido entonces la dejen llevar aquí tapas el borne positivo que es un borne muy pequeñito tapas el borne positivo y puede ir aquí dentro de este soporte vale porque aquí va amarrada y va sujeta pero si llevas una batería normal de las de las convencionales os voy a enseñar ahora os voy a enseñar aquí ahora como como la llevaremos que también os lo enseñé el otro día hay que llevar una caja estanca o sea os estoy enseñando lo que me preguntaron las dos modalidades aquella de allí se puede llevar con gel así y esta que es una batería convencional desde toda la vida tiene que ir dentro de la caja estanca amarrada con una slinga y la caja bien amarrada vale entonces si no la lleváramos así no la podríamos llevar la batería de gel allí la batería normal aquí vale sin problema ninguno puede ir dentro del habitáculo me preguntaban si para ir dentro del habitáculo tendría que llevar alguna modalidad o alguna cosa rara no hay nada raro simplemente es eso y aquello vale no hay más bueno decirles que pasamos un fin de semana bastante agradable verificando y controlando el autocross una disciplina en la cual empecé yo y me apasiona muchísimo porque están mejorando los carros muchísimo los carros van como tiros tuvimos un minuto de gloria ahí con con Iván Ares que me pareció un tiro espectacular y muy cercano a la gente y bueno pues no dudo en saludar a todos los seguidores de mi canal y eso también deciros que quedan 70 suscriptores para los 3.500 y empezaremos con el sorteo para salir conmigo de copiloto vale ya os diré como lo vamos a hacer vamos a ir dando un número y apuntando para que nadie tenga los números y supuestamente casi fijo que porque decía de una mano nascente pero es un rollo de la hostia si sois muchos entonces igual bajo una aplicación y se sortean directo por una aplicación vale para que veáis que no hay trampas ni cartón nunca hay trampas ni cartón pero para que lo veáis también este mes me toca la donación de la monetización del canal vamos a ver a ir buscando esta semana ya a quien donar porque hay casi 100 euros y miramos a ver cuando donaremos a quien lo vamos a donar y que pase como la otra vez con la asociación Galván que sea una asociación que sea transparente y que sepamos dónde va para el dinero y qué hacen con él vale sin más no os doy más la chapa que estoy encantado que estéis ahí que a los nuevos muy bienvenidos y que sigáis todos viendo mis vídeos mucho tiempo suscribiros que regates y un abrazo a todos 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 y un abrazo